Es muy importante la alimentación y hoy justamente venimos a hablar de eso. Y luego aparte la actitud. Antes de salir de la gama, ¿qué pienso? ¡Mmm! Estás esperando mi desayuno, mi tazón, mis cereales crujientes... Y al final, ¿qué es? Disfrutar de todo. Yo disfruto de la comida, disfruto de comer, disfruto del sabor, disfruto de la variedad y disfruto que luego te da una ansiedad que te mueres. ¿Qué más quieres, sabes? Alimentación deportiva. Y luego, aire libre. Me encanta. O sea, no soy de nada quedando en casa, soy de salir a la calle, salir a la calle, a la calle, al campo, campo todos los fines de semana, paseos, aire libre, es importantísimo. Yo siempre digo que todo el mundo tiene tiempo para el ejercicio. Es verdad que hay días en los que salí muy pronto de casa, por ejemplo, y salí muy pronto de casa y no me ha dado tiempo a hacer mi ejercicio, pero intento hacer el ejercicio todos los días después de desayunar. Lo que hay que hacer es un poco, no solamente a los pequeños, sino también a los mayores. Hay obesidad, está clarísimo que la obesidad es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que las bases de la nutrición es comer sano, comer bien, comer de todo. No hay que prohibirles nada. Hay que ofrecerles cosas sanas. Es verdad que tú ves un plato de pasta y un plato de verduras, es que disfrutas igual con las dos cosas. Entonces no tienes que pensar en lo malo, tienes que pensar en lo bueno. Mi plan del fin de semana es cocinar, el viernes compro cosas diferentes. Pues este fin de semana vamos a comprar unas perdices, las hacemos a no sé qué. O sea, me encanta cambiar la menú. O sea, mis prácticas de cocina, digamos, de pruebas y un poco de laboratorio, las hago en mi casa en el campo con mi madre, con mis hijos, con mi marido, que es súper exigente. Y pues ahí es donde aprendo.